Además, el show, como dicen, debe continuar. ¡Suscríbete al canal! Piensa en Gary, nada más pude decir, mostrándole bondad, sé que mejor podría vivir. ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Ok, ok, ok! Hay algo que quiere, me ayuda a ver, juega por fuego, así que puede caer. Te ruego, suplico, en cada vez, si de veras nada más te lo pido otra vez, con un favor.